Hola y bienvenidos una vez más al cuarto cuarto peor videoblog del universo 3000 ligeramente mejor que antes pero no por mucho cuarto peor vale a ver varias cosas si parece que esto esté haciendo a corre prisa y en medio de la noche es porque lo estoy haciendo a corre prisa y en medio de la noche porque explicar varias cosas importantes del estado futuro del canal y eso es la siguiente serie los que vierais el like cooper al final dije en el live stream voy a decir cuál es la siguiente serie y ese es el motivo por el que estoy haciendo esto a corre prisas la siguiente serie efectivamente va a ser windows 10 tener que instalar windows 10 en el ordenador la gente que me siga por twitter ya lo sabía también porque no llevo diciendo otra cosa nada más toda esta semana y no he hecho live streams esta semana porque he estado copias de seguridad aparte que he terminado dos series ya y haciendo ciertas pruebas haciendo pruebas liando a la parda en general muchísimo y entonces tengo que instalar windows 10 y estoy en ello de hecho esta noche ahora en cuanto deje grabar el vídeo que veréis mañana si todo va bien el vídeo estará publicado mañana porque ya está el ordenador instalado otra vez espero si no lo publico desde algún otro lado pero bueno espero que esté windows 10 ya instalado y entonces tengo que hacer copia de seguridad de todo y movidas seguro que el primer día empiezan a fallar cosas a casco o porro o sea que bien lo espero con muchísima anticipación que sería parda tengo windows 7 ahora mismo actualizarme a windows 10 es una cosa que llevo evitando el máximo tiempo posible y ya digo venga ha llegado el momento que es lo peor que puede pasar así que mañana os comentaré o seguirme por twitter link en la descripción en alguna parte que es lo peor que ha pasado porque algo habrá pasado tengo copia de seguridad creo que de todo seguro que se me es un poco más importante y será un paripé así que bien fantástico maravilloso aparte también tengo que instalar refrigeración líquida porque uno de los ventiladores que tengo en la cpu bueno el ventilador que tengo la cpu que es uno de estos grandes empieza a ir mal y empieza a hacer unos ruidos a veces que espero que no se hayan oído mucho en los vídeos pero seguro que sí y es un por culo que a veces lo hace y a veces no es un por saco entonces tengo que cambiar eso está el sistema operativo y ya digo lo hago todo de una pero bueno windows 10 la siguiente serie sea windows 10 entonces que haremos como siguiente serie ya veremos dentro de poco pero mientras tanto bueno otra cosa persona 3 lo terminamos por fin en youtube se están terminando los vídeos están subidos ya en la lista de reproducción están pero se están publicando el último vídeo apenas son tres horas y efectivamente 200 vídeos maravilloso si lo hago posta no me sale seguro que no me sale porque siempre pienso que voy a tardar menos de lo que voy a tardar y luego fíjate a ver persona 4 golden porque va a ser golden porque es mejor porque es golden y ya está empezará si todo sale bien o sea no lo sé podemos empezar este fin de semana es imposible estoy formateando el ordenador y seguro que están explotando cosas que no anticipé que podían explotar y sin embargo me van a demostrar lo contrario explotando si todo va bien solamente porque si quiero ver si puedo empezar aunque puede que no el lunes lunes 11 de abril porque el lunes porque sí porque y totalmente por casualidad me estoy volviendo a jugar el juego un poco para refrescar la memoria a ver cómo iban algunas cosas el juego el primer día del juego como sabéis que es un año prácticamente lo es y la vida real nos ha costado casi un año en hacer persona 3 así que persona 4 por casualidades de la vida el 11 de abril es cuando empieza en el propio calendario del juego el calendario el juego empieza el 11 de abril y digo a ver si podemos empezar el mismo día que el juego y podemos llevarlo ahí en tiempo real porque madre mía con lo que vamos a tardar casi es posible pero a ver quién acaba primero el año si nosotros el juego empezamos el mismo día si puede ser lunes 11 de abril y luego seguirá la estructura de siempre sábados y domingos vale antes era sólo domingos ahora son sábados y domingos porque lo cambiamos a mitad de persona 3 que ya duró nueve meses así que si todo va bien el lunes 11 de abril si no va bien 16 de abril sábado y el domingo también lo mismo de siempre pero si podemos empezar el lunes 11 de abril aunque sea corto lo que sea empezamos que tengo ahí medio preparado tomía tengo aquí la interfaz medio hecha aún que tarde en cargar ahí no sé por qué pero bueno que estoy preparándola todavía o sea ni siquiera está termina y tengo que formatear esto está guardado todo el disco duro o sea que bien tengo que cambiar algunas cosillas pero más o menos está encaminar la interfaz me está quedando chula y todo te lo puedes tú de creer persona 4 golden 11 o 16 de abril avisaré por twitter seguirme en twitter por amor de dios es por donde aviso la mayoría de las veces de todo y si no pues veréis un vídeo anunciando que hoy hay live stream de esto esta semana no había una mierda de live streams ya digo por copias de seguridad preparar todo dormir al contrario que cuando esté haciendo mil series a la vez o sea que así una novedad y aparte preparar el vídeo del último vídeo de persona tres can son literalmente tres horas pero por qué no qué es lo peor que puede pasar y windows 10 windows 10 tengo muchísimo miedo al formateo a saber qué es lo que puede pasar pero bueno vale más cosas y ya entramos en el melodrama que mola muchísimo de todos estos vídeos vídeo blogs y eso que me encanta madre mía vivo por ello a ver siguiente serie de verdad después de haber terminado slide cooper y tener un hueco y para hacer otra serie no lo sé no está decidido ya digo windows 10 me va a tener que actualizar me va a retrasar un poco los live streams que ya hemos hecho x con 2 debería volver también eventualmente las partidas guardadas se deberían guardar en la nube o sea que por eso no debería haber problema con los mods lo mismo se supone y eso debería continuar espero eventualmente cuando esté todo bien preparado y encaminado y aparte vale patrón cosa que hablamos ya varias veces patrón empieza el melodrama a ver he abierto ya he habilitado una página de patrón un ahora os explico lo que es patrón y todo eso esto está muy bien organizado como siempre como comprenderéis así que ya digo no es sobre la marcha y no estoy haciendo esto con reprisas para tener que formatear el ordenador ahora mismo a ver patrón he habilitado una página de patrón que se puede ver si todo va bien aquí patrón todas las cosas que tiene ahora mismo son de muestra son de pega son temporales no tengo vídeo de presentación ni nato había puesto ya lo grabaré cuando haga el formateo este maravilloso y todo lo demás a ver explico patrón qué pollas pijo es patrón vale a ver es un sistema como de no donaciones es como un sistema de financiación pensar kickstarter vale para quien no se bloque es kickstarter das una cantidad de dinero y si se juntan x cantidad de dinero entre todos se hace o no se hace una cosa un juego una obra de arte yo que sé un programa de televisión no sé qué cosas se financian porque hay que estar tres generalmente juegos y si es lo que nos interesa al fin y al cabo a la gente que verá esto imagino pensar eso pero en lugar de pagar una vez y ya está es un pago mensual importante mensual todos los meses cada mes todos los meses así que pensar que un dólar o un euro en patrón no es un dólar un euro es un euro y luego otro y otro y otro y otro y otro y otro hasta el fin de los tiempos o hasta que se cierre entonces eso que quede claro es una donación mensual vale cada mes lo cual es más de que donar una vez y olvidarte y ya está vale también para quien no lo sepa por qué no le di mucho bombo en tweets he habilitado está en la página de tweets un enlace abajo para dos donativos directamente a través de paypal esto también es a través de paypal realmente lo de patrón pero bueno para donativos directos sin ser parte del patrón pero voy a explicar sabiendo ya lo que es donaciones para que yo pueda seguir razonablemente haciendo vídeos de estos porque como ya dejamos más o menos claro youtube no me da nada básicamente nada hay muchísimas dentro del lo que firmas con youtube para el partner y todo esto muchísimas cláusulas ahí que no puedes decir cuánto ganas a través de youtube y tal pero vamos que yo no puedo decir ahora mismo por ejemplo que gano 20 dólares al mes con youtube o sea eso no lo puedo decir pero no lo he dicho además es mentira así que estoy a salvo porque es mentira gano un poco menos bien entonces como ya también dije la otra vez gasto demasiado en mantener al día el ordenador piezas que hay que cambiar que no te das cuenta que hay que cambiar y hay que cambiarlas el micrófono este imagino que no durará para siempre tendré que cambiarlo también eventualmente aunque me ha durar bastante es una buena inversión siempre hay algo que cambiar o que mejorar entonces ahora están con las hostia eso ya sí que no quiero ni pensarlo tal vez y consigo mucha pasta con los cacharros de realidad virtual no quiero ni pensarlo cuestan 700 pavos o 800 me parece una cosa absurda no estábamos hablando de eso patreon donaciones mensuales para que yo pueda seguir haciendo esto no para que yo pueda seguir haciéndolo seguramente lo siga haciendo pero a lo mejor hacerlo más hacerlo menos hacer una cosa no lo sé todavía no está muy muy bien planteado lo que sí que se puede poner en el patreon y ahora sí que vamos a mostrarlo de verdad son ciertas metas vale de cuánto me gustaría conseguir mensualmente y si consigo esto pues hacer alguna cosa algo así será mejor explicarlo mientras lo vemos bien patreon ya lo rellenaré mejor está ahora mismo cuando formate el ordenador ya le pondré más cosas voy a poner esto un poquito más grande para que se lea un poco mejor tal vez la estoy leando pardísima vale más o menos bien a ver bueno aquí volverse en patrón patrocinador para entendernos en español porque la página está en inglés y nada más que en inglés pero bueno se pueden aceptar donaciones de todas partes a ver metas 200 dólares está en dólares no en euros es ligeramente menos es lo único bueno pero al fin y al cabo la gente de latinoamérica le va a dar lo mismo porque aunque se maneja otra moneda a lo mejor estoy más acostumbrado a los dólares no lo sé pero bueno aproximadamente un dólar es un poquito menos que un euro para la gente española o europea o a saber bueno a ver metas me gustaría en primer lugar para como una primera meta que no es la meta final la meta al final sería poder dedicarme solamente a youtube cosa que evidentemente solamente con youtube youtube y tweets me refiero por cierto si solamente dependía de youtube sería literalmente imposible el tipo de contenido que subo no es el que atraiga mucha cantidad de espectadores muy rápido y no sé no creo que vaya a ocurrir nunca jamás en la vida vamos tenía que bajar la virgen y aparecérseme y decir alabado sea o yo que sé y que de repente me dieran muchísimo más por lo que me dan pero vamos que no va a ocurrir ni hoy ni seguramente nunca porque una gente viene otra gente se va es el ciclo natural de las cosas el ciclo de la vida simba maldita sea así que eso bueno metas para quien quiera donar algo recordad que es mensual porque eso es importante si no queréis hacer un gasto mensual lo cual es comprensible iros a twitch iros al canal de twitch que también estará en la enlace en la descripción ahí está una página para donar un enlace para donar que creo que también puedo poner la descripción del vídeo pero no estoy pero no estoy seguro si poner páginas de donativos en las descripciones era algo malo por si acaso no iros a twitch iros a twitch no me quiero arriesgar y estaré formateando el ordenador no lo voy a cambiar ahora la descripción del vídeo bueno a ver joder patreon pedir limosnas mensuales estupendo bien a ver la estoy fastidiando un poquito más que antes vale metas 200 vídeos que tiene que ver con la probable siguiente serie que va a haber después de Sly Cooper si conseguimos 200 dólares no sé que he dicho antes dólares mensuales que ni siquiera llegan a ser euros serían como 150 si quitamos además los impuestos que se lleva la página etcétera seguramente sí 150 euros voy a comenzar y aquí se supone que debería haber un título con el nombre de esta meta pero no lo es la elección del patrocinador que va a ser que cuando tú donas la cantidad que sea mínimo es un dólar que es un poco menos que un euro así que pero se puede donar la cantidad que quieras tengo habilitado nada más que hay un dólar para donar entras digamos en los patrocinadores los patrones pero patrocinadores suena mejor así que voy a decir patrocinadores solamente porque me apetece de el canal ¿vale? lo cual te da derecho a ciertas cosas que de hecho está aquí abajo si donas un dólar o más está todo dentro de la pantalla espero que sí tienes que hacer a la sección de patrocinadores que tienen como comentarios aquí para comentar ahora mismo evidentemente no hay nada porque lo acabo de abrir y mágicamente no se ha puesto a buscar la gente esto aposta ahora porque sí vamos a ver sí estoy ignorando esto todo lo que puedo ahora lo comentaré se puede hacer sugerencias y luego habitaré votaciones solamente privadas para los patrocinadores para decidir cuál va a ser el nuevo juego cuando terminemos los juegos que seguramente ocupen la franja horaria del lunes y el miércoles de seis o siete de la tarde hasta que termine el live stream de la serie que elijéis vosotros se harán sugerencias se harán votaciones y la serie que salga pues esa se hará ¿vale? y en principio no se puede elegir esto de todas formas es un sinsentido el primer juego y que no será sometido a ningún tipo de votación ni nada va a ser Mario Mario y Luigi Mario Viaje al centro de Bowser para Nintendo DS y sí ese es el título oficial porque va a ser el primer Mario y Luigi que vamos a jugar después de que oficialmente Nintendo haya declarado que efectivamente sean Mario Mario y Luigi Mario así que haré muchísimo hincapié en ese hecho durante la serie vamos aunque sea lo más forzado del mundo pero la película es oficial si Mario Mario y Luigi Mario es oficial la película también así que va a ser un sinsentido muy grande lo cual es bueno si consigo en total que no estoy muy súper seguro de que pueda llegar siquiera a esta cantidad serían 200 dólares que son algo menos en euros vamos pero vamos 200 dólares para que nos entendamos todos y además solamente se puede poner en dólares en esta página todo así que dólares 200 dólares al mes vale empezaría la serie de Mario y Luigi viaje al centro de Bowser o más conocida como Mario Mario y Luigi Mario viaje al centro de Bowser lo cual las cosas con Nintendo ya sabéis como están eso no ha cambiado nada en absoluto Nintendo siguen con su régimen totalitario super guay de querer controlar no están queriendo controlar el mensaje es el único sentido por lo que estén haciendo las cosas del copyright como lo están haciendo es controlar el mensaje lo cual es absurdo es bastante surrealista pero bueno entonces no se puede subir absolutamente nada de Nintendo así que yo probablemente no vaya a subir más cosas de Nintendo si no es sabiendo que tengo por lo menos una forma de compensar los gastos que me dejo en el canal ya no digo vivir de esto ya digo compensar los gastos no solamente los gastos monetarios sino también el tiempo que implica porque con la tontería pierdo muchísimo tiempo con YouTube y Twitch van unidos de la mano lo que subo en una cosa lo pongo en la otra así que es lo mismo ¿vale? es mucho gasto de tiempo sobre todo es mucho gasto de tiempo que a lo mejor no me está compensando entonces quiero compensarlo de alguna forma y esto es la única forma que se me ocurre aparte también lo del Paypal que está en el otro lado pero bueno a ver entonces a partir de un dólar puede ser más ¿vale? creo que te puedes poner la cantidad una vez que donas entras en empiezas a contar esto vamos para para las metas ¿vale? entonces Mario y Luigi viajé al centro de Bowser aparte en los live streams que se hagan de porque se hará en forma de live stream también en los live streams que se hagan de de elección del patrocinador también al final o al principio ya veré como lo monto en los vídeos que se suba a YouTube y seguramente vocalmente también al principio del live stream será un agradecimiento a los patrocinadores que si no hubiera sido por los donativos yo no hubiera hecho la serie esa o a lo mejor sí pero no en ese momento porque cuando se termine este juego vale se votará el que sea y ahí sí que puede ser el juego que os salga del pijo lo que os salga de las narices algún juego de los que he dicho que no voy a jugar nunca o algo así venga volvámonos locos total estoy recibiendo dinero por esto cosa que no he hecho hasta ahora lo cual será un cambio pero bueno ea así que lo que sea me da igual siempre que haya una mayoría por supuesto que quiera eso será una votación privada solamente para los patrocinadores importante bueno aparte voy a hacer un grupo de steam para una futura sección de live streams que seguramente sean los viernes ya veremos donde probablemente sea de juegos multijugador seguramente free to play a lo mejor va a haber free to play gratis y no gratis ya veremos como lo hacemos cuanta gente hay cuanta gente no hay y voy a abrir un servidor dedicado de team speak o de discord que vi que era gratis pero tengo que probar a ver como funciona porque no me fío muchísimo eso de que sea gratis alguna pega tendrá de algún servidor o ventrilo algún servidor de estos de voz por ip para la gente que tenga micrófono poderse comunicar entre ellos cuando no estamos haciendo live stream o los viernes poder participar en llamada o lo que sea sin tener que usar skype que no es la mejor forma porque tiene da muchísimos fallos entonces creo que esto será más fiable pero ya veremos entonces eso vale eso por un lado la otra gran meta es ya la última meta que serían 600 dólares en total al mes que sería para dedicarme ya seriamente a youtube y a twitch ahora mismo solamente dedico el tiempo libre y entonces los vídeos están casi sin editar no tengo tiempo de hacer cosas más complejas a lo mejor involucrarme en algún otro tipo de proyecto que requiera más edición de vídeo o alguna cosa distinta que todavía no he hecho a lo mejor alguna cosa que querría haber hecho y no he podido haber hecho por falta de tiempo sería dedicarme a youtube y mínimo sería 600 dólares al mes que son 500 y pico euros al mes lo que me llevaría estoy o sea con esto vives cuánto era el sueldo mínimo 700 euros aproximadamente vivo en una ciudad pequeña así que me puedo apañar supongo así que yo creo que esto sería lo mínimo que pediría a lo mejor luego lo puedo ajustar un poco la meta esta pero la meta esta no implica realmente no me estoy comprometiendo realmente hacer nada no realmente pero bueno ya veremos ya veremos esta meta es un poco puesta ahí un poco porque sí esta es la única que sí que implicaría hacer un juego que básicamente y para entendernos estoy secuestrando y que hasta que no llegue a esa meta ni siquiera me va a molestar hacerlo porque primero dudo que vaya a hacer juegos de nintendo si no es a lo mejor en la elección del patrocinador primero porque tengo un montón de juegos para elegir que no tienen por qué ser de nintendo y nintendo con sus políticas de youtube son para darles una patada en el culo y no volver a hacer nunca nada más suyo pero tampoco es eso porque primero yo me crié jugando a la nes y a la super nintendo no mías por supuesto en esa época no había pasta de amigos que tenía luego tuve una nintendo 64 o sea que he jugado la mayoría de juegos de la infancia que jugué fueron de nintendo lo cual dejar de hacer bueno y también de sega y de sega juego poquitos pero bueno dejar de hacer 100% juegos de nintendo tampoco quiero el problema es que no se merecen que los haga por las políticas que ya he discutido muchísimas veces vamos a hacer un resumen rápido quieren controlar el mensaje y entonces nada más que y esto es verdad nada más que que le permiten subir vídeos de sus juegos a sus amiguitos entre comillas la gente que saben que van a dar una buena imagen de nintendo y que no le van a criticar nada en absoluto porque las cosas como son nada más que la gente que de verdad sube cosas de nintendo no critica nintendo nada nunca jamás son perfectos y son incapaces de hacer el mal ni de cometer ningún error nunca entonces y al resto de gente pues a la reclamación hace copyright y a tomar por culo y al fin y al cabo el partner ese que tiene en suyo nada más que se lo dan aquí en la lista de los huevos y es todo muy 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 rastrero pero bueno así que no quiero dejar de hacer juegos de nintendo pero seguramente los juegos de nintendo que aparezcan serán de esta forma lo bueno es que los juegos de nintendo generalmente no son super 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 largos así que y por juegos de nintendo me refiero a juegos los típicos juegos de nintendo los marios celdas etcétera porque son los suyos digamos hechos en casa no terceras compañías aunque los marios rpg los hacen terceras compañías pero aún así tienen la mascota y entonces ya entramos en un territorio peligroso pero bueno dejo ya nintendo si eso se dan series así y si no pues nada haré otros juegos que también hay y ya discutiremos de alguna otra forma que juego será el siguiente de hacer después del slide raccoon no va a ser slide cooper 2 será algún otro slide cooper 2 será eventualmente un poco más adelante bien pero hay una cosa más que es otra recompensa para la gente que esté dispuesta a donar 10 dólares o más al mes que no espero que sea mucha gente 10 dólares o más puede ser más también y explico un poco para la gente que done 10 dólares o más al mes incluida gente que haya donado 10 dólares no por patreon sino por donaciones también explico esto porque es un poco raro vale yo tengo una puedo saber todo el que me ha donado evidentemente sea a través de donde sea entonces esta recompensa es para la gente que done 10 dólares o más al mes por patreon o 10 dólares o más a través de las donaciones directamente a partir de esto del enlace que hay de paypal en twitch etc vale vamos a hacer un dándole un tiento personalizado digamos del juego que me pida esa persona siempre y cuando evidentemente el juego cueste menos o igual que lo que han donado el juego cuesta 23 dólares por ejemplo vale esto es acumulativo después de 3 meses cuando la cantidad sea mayor que 30 euros o sea mayor que 23 que serían 2 meses y pico o si decide donar 20 al mes pues el juego puede ser de 20 dólares o menos o si se espera 2 meses de 40 o menos o sea que se acumula donas 10 al mes la opción más fácil vale y el juego que quieres que haga cuesta 30 euros en steam o en disco físico de alguna consola la única la única limitación es que tiene que ser alguna consola si es de consola evidentemente que tenga tengo ahora mismo Wii U Wii Play 4 Play 3 Xbox 360 no la Xbox One pero es que esa no la tengo las cosas como son o PC a través de steam GeoGeo o lo que sea que cueste menos lo fácil sería poner un enlace del juego y así ver cuánto cuesta si cuesta más pues esperarse X número de meses y cuando pasen esos números de meses y se hayan acumulado esa cantidad se hace o donas 10 al mes a través de Patreon pero el juego cuesta 15 y donas 5 a través de Paypal pues se hace inmediatamente vale bueno inmediatamente darme unos días para grabarlo y eso pero grabar un dándole un tiento personalizado sobre un juego que se quiera media hora aproximadamente puede que más seguramente porque siempre me extiendo más el estilo va a ser el mismo de los dándole un tiento que ya sabéis son primeros vistazos a videojuegos a ciegas si es un juego que he jugado ya pues no será a ciegas pero bueno que se le va a hacer con un agradecimiento al final o al principio del vídeo también personalizado solamente para ese patrocinador vale porque ese vídeo se ha hecho porque ese patrocinador ha donado suficiente y no por otro motivo así que eso la mayoría del dinero de todo esto va a ir destinado al canal salvo que llegue a la meta de mira pues me dedico al canal todo el tiempo y a tomar por culo porque al fin y al cabo la cosa está un poco jodida y voy a tener poca opción después de dentro de unos meses para hacer otra cosa pero bueno y voy a tener que que ver un poco como me organizo el tiempo pero bueno si consigo 600 dólares lo cual honestamente creo que está bastante alejado de la realidad creo que que es un poco pensamiento a lo mejor demasiado positivo por mi parte pero bueno a lo mejor podría dedicarme más tiempo a youtube sin importar de qué tipo de juegos hago ni qué hago solamente lo que me interese aparte de lo de las lecciones del del patrocinador y a lo mejor oye si consigo 600 dólares por qué cojones no me compro un un Oculus Rift de estos y empiezo a hacer vídeos chorreros de realidad virtual que honestamente tiene buena pinta la realidad virtual me llama muchísimo la atención pero bueno esto ha durado bastante ya creo que ya ha sido bastante largo y bastante enrevesado para ser digno del título de peor videoblog del universo cuarto peor videoblog del universo 3000 así que eso es no os veáis no importante no os veáis obligaos a donar ni a entrar en Patreon porque no porque no no os veáis obligaos si no podéis no podéis si podéis y queréis lo que podáis se puede cancelar siempre el Patreon si en algún momento no podéis y si no pues ya me buscaré yo la vida y a tomar por culo vale pero eso es seguramente luego autorizaré el Patreon un poco haré un vídeo solamente dedicado al Patreon más adelante cuando ya haya formateado el ordenador y todo lo demás he dejado la discusión esta del Patreon para el final del todo para ver si la gente no estaba interesada que se fuera antes de la mitad del vídeo y esto no es un vídeo sobre el Patreon es un vídeo sobre cuando se van a seguir continuando las series y luego al final lo del Patreon así que así que eso pero que sepáis que está activado ya el enlace está en la descripción obviamente y no os sintáis obligados no os sintáis obligados no no me gusta mucho pedir dinero pero pierdo mucho dinero con y sobre todo tiempo con Youtube barra Twitch y o lo hago de otra forma que no pierda tanto tiempo rebajando el contenido o tengo que conseguir dinero de alguna forma y Patreon es una buena ayuda para mensualmente conseguir algo porque ya digo el estilo de contenido que hago nunca va a conseguir alcanzar mucha popularidad primero por el estilo de juegos que generalmente hago segundo por el estilo de contenido por el estilo de comentario que hago que no es super atrayente para el gran público yo creo que la cámara está mirando para arriba pero que le den por culo luego ya no la voy a mover ya es tontería ea nada más voy a cortar aquí y si todo sale bien me habrá actualizado Windows 10 y habrán explotado muchas cosas pero si el vídeo estáis viéndolo seguramente ya estaré actualizado a Windows 10 y si no eso es malo pero lo publicaré en Twitter Twitter para ver el drama de si Windows 10 funciona o no funciona pues eso también me estoy utilizando ahora Open Bracaster Studio a ver si XCOM 2 se puede grabar mejor porque Marita se ha dado más que problemas y creo que con este irá mejor pero no lo sé bueno lo que sea termino ya se acabó el cuarto peor videoblog del universo con más tonterías sin sentido no puedo hacer un vídeo de menos de media hora es que no me sale adiós que no me sale no me sale